Le cantamos al rey Tengo una palma para cantarle Con alegría y gozo Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Quiero levantar mi mano Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi mano 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 Quiero levantar mi bando, quiero levantar mi voz Alzaré mi voz hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi bando, quiero levantar mi voz Alzaré mi voz hacia el cielo, quiero levantar mi voz ¡Felicciones a esta cruz de canción! ¡Aleluya! ¡Felicciones a esta cruz de canción! ¡Denle palmas, denle palmas al Rey! Él es bueno con nosotros, ¿saben? Yo no sé cuántos están agradecidos con él Fíjense que hay muchas personas que hoy no pudieron levantarse de la cama Un montón de situaciones que se dan en la vida Pero nosotros estamos aquí